El aplauso para caché de cierre en Balcómedy, nuestros bailarines, el amor más fuerte de Tango Feroz. ¡Qué bueno! Será fuerte, no será fuerte el puntaje que le ponga el jurado, a ver qué dice la señora Nacha Guevara. Hola, buenas noches a los dos. ¿Cómo están? Buenas noches, Nacha. Miren, cuando a estos temas le falta la verdad, no existen. Es un tema extraordinario que está escrito en una época muy especial y toda esta casi farsa de poner algunos uniformes militares y querer hacer de eso algo, no sé qué quisieron hacer, la verdad que es casi una burla. Lo siento, pero es muy feo y no se metan con temas que no pueden defender. Acá está la vida de este chico detrás, ¿viste? Por supuesto no, pero no fue la intención. Entonces es como un mamarracho. Mamarracho, dice Nacha Guevara y les pone un... ¡No! Cero. ¿Cero? Cero. Primer cero de Nacha en todo el concurso. No le gustó cómo representaron una época muy complicada del país, como decía Nacha. Vamos a ver qué dice... No, no comments. No comments. Cero, es terrible. Cero, es cero. Es nada, la nada. O sea, perdón, en caso de ir al duelo tienen que cambiar todo el tema, todo. No es personal con ustedes, ¿viste? Pero si no están enterados de lo que cantan... Sí, sí, estamos enterados. Bueno, entonces peor. A ver. Uy, uy, uy. Ok, vamos a escuchar a Karina, la princesita. Ok, buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches. Bien, no, yo no voy a contradecir, tengo mucho respeto, no voy a hablar de lo que no sé, sinceramente, sí, 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 lo que sí es que siento que si los comparo con otras parejas no es algo que me encanta, pero si yo los miro a ustedes, bueno, a vos te meto pero vos sos excelente, pero tu nivel vocal, Agus, me parece que hoy a comparación, en el nivel que estás, hoy estuvo bien lo que hiciste, estuvo bastante afinado, sí, a tiempo también, eso, me voy a limitar a hablar sobre eso. Ok, uy, se enojó Nacho, ¿eh? No, 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 más o menos a tiempo, la primera parte con la guitarra, a ver, este, no, no, daban pie con bola, se neutró la bata. No digo pie con bola. Quiero decir a comparación de lo que él hace siempre. Un desastre. Sí, sí, sí. Moria pide que se apuren, chicas, a ver, a ver, Karina. Ah, perdón, Morita, querida, mi amor. El duente, el duente, el duente, mirá lo enojado que mirá, Karina. Está intenso el tema, seis, seis hasta acá. Seis puntos con dos jurados, a ver qué dice Oscar. Ay, no sé, no sé si reírte, llorar, enojarte, no decir nada. No, él se ríe, por suerte. Oscar Mediabillo. Paso. No, no, no. Bueno, si querés poner puntaje, listo. No, no, no. Ah. No, no, no. Sí, coincido con... ¿Con Nacho? Sí, en algunas cosas sí, me parece como que... Esta historia de enfrentarte con un milico y jugar a que uno puede y que el amor puede trascender y qué sé yo, está bueno, es una cosa romántica, pero acá no vivimos tantas cosas románticas, fueron épocas muy difíciles, donde el romanticismo no existía y donde la cosa estuvo muy pesada, muy compleja. Y bueno, nada, qué sé yo, me parece, Inval canta bien, Agustino y Cachete estuviste, algunas la embocaste, otras más o menos, pero se nota que hay un esfuerzo, que tratan de superarse, eso no está nada mal, me parece que está bien. Me parece, vuelvo a repetir lo mismo que dije antes, es fundamental la elección del repertorio y qué van a hacer, cómo lo van a defender, qué van a manejar para que les vaya bien. Ese va a ser la puerta, esa va a ser la puerta que los puede llevar a algún lugar, si no van a estar siempre peleando por el descenso. Perfecto, el puntaje de Oscar Mediavilla para Cachete de Inval es un... Uy, 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 uy. Es complicado, ¿eh? Cinco, once puntos hasta acá, obviamente son el puntaje más bajo y ya creo que ni el... Pará, 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 pará. Ni el mejor puntaje de Moria puede ser lo otro. Ni al corte que ni sabemos cuál es, llega, creo. Claro. Ya está. No sé, yo que ustedes practico para mañana. Bueno, vamos a ver qué dice Moria. Bueno, chicos, bienvenidos a la pista. Buenas noches, Moria. Me parece que son las... Muy bien, ¿y vos? Bien. Yo divina, que mejor me perjudica. ¿Qué les iba a decir a ambos? Creo que son súper resilientes, que están saliendo desde el primer momento, ya van a ser cuatro meses, dice que gala, estamos 17, 18, por ahí. Han atravesado muchas cosas y siguen. Creo que sí que le ponen demasiado compromiso y pienso que ese demasiado compromiso que le ponen a medida que se mesetea, porque acá vas a surfear, vas a surfear, vas a hacer la plancha y en un momento te vas a quedar medio estancadito porque así es el certamen y así es la sucesión de cosas que van ocurriendo. Yo pienso que en eso no es que pusiera un piloto automático, sino que están más ocupados de pronto en cómo sale la voz, en cómo la emiten, que en el combo. Acá te quedas un poco de pronto no tan mal con la actuación, pero te hacen esa apuesta, tenés que respetarla. O sea, más allá de la época difícil que vivimos, ahora estamos con dos alivias que pararon el mundo. O sea, si bien está el pasado y la historia que siempre nos lo recordará, esto es un show. En el show este, a mí como no me pasó nada y se me cambió, cambié de romaría, lo que a todo el mundo le pareció chunda, chunda, eso sí que fue para mí, para mí, para mí fue muy ñaíra, muy ñaíra. Muy bueno, muy bueno. O sea, tuve orgasmo auditivo, a ver si me entiende. Cuando da la cosa a la vuelta, que no me pasa nada, me empieza a pasar porque me pongo como loca y entonces se me cambió el oído, mi amor. Bueno, voto secreto de Moria, que lo vamos a saber mañana, chicos. Bueno, una vez... A ustedes nos vemos mañana. No sé qué tienen que hacer, si cambiar todo o no, pero medítenlo. O sea, es lapidario, es lapidario, pero bueno, vamos a ver qué podemos mejorar para mañana para que del cero pase a por lo menos un dos. Vayan a debatir con la coach mañana.